bienvenidos al cuarto día de este reto de 30 vídeos por 30 días ahora que empecé con estos de los vídeos me di cuenta que hay infinidad de aplicaciones para cambiar mi apariencia haciéndome ver más delgado o más robusto con un mentón más perfilado e incluso ahorrándome la cita con el dentista haciéndome un blanqueamiento dental digital básicamente los filtros están hoy en día por todos lados y tristemente parece que no quedan solo en las redes sociales sino que hay muchas personas que hoy en día están viviendo vidas llenas de filtros todos sabemos que hay redes sociales y aplicaciones que están llenas de filtros para no mostrar realmente cómo somos hace un tiempo publicó un vídeo llamado espejito espejito donde comparaba a la madrastra de blanca nieves con la juventud y la sociedad hoy en día y el efecto que tienen las redes sociales en la sociedad de nuestros tiempos como recordarán la madrastra de blanca nieves tenía un espejito al cual acudía para sentir cierta validación de su propia belleza al igual que hoy en día muchas personas usan las redes sociales a través de los likes las visualizaciones y las reacciones en general como una forma de validar si lo que están haciendo está bien o está mal o si de alguna manera se ven más atractivos o no lo triste es que esta tecnología está siendo abusada al punto que prácticamente ya no sabemos que es verdad y que es mentira cambiando incluso la apariencia de las personas que prácticamente si los viéramos en la vida real sería muy difícil o imposible de reconocer pero debemos recordar que todo esto es una mentira si una mentira o mejor dicho una estafa pero es una estafa que se está normalizando y es triste ver que cada vez se difunde más y más al punto que nos estamos convirtiendo en una sociedad que valora más la superficialidad que la belleza real si buscas encontrarás muchos artículos incluso investigaciones que se han hecho por años sobre el peligroso efecto de las redes sociales entre los jóvenes y especialmente en los adolescentes dado que en las redes sociales encuentran a personajes o a ídolos influencers que de alguna manera muestran una vida perfecta muy esplendorosa llena de lujos y infinidad de cosas más pero que no es la vida real sino que está maquillado justamente para poder ser publicado no se publica realmente lo que es la vida diaria todas sus vidas y sus experiencias están maquilladas justamente o puestas a través de un filtro con el propósito de hacerlas más atractivas y de atrapar a más seguidores sin embargo esto resulta un peligro muy grande para los adolescentes y para para los jóvenes y principalmente para los adolescentes porque eso puede llevarles a creer que la vida que están viviendo es demasiado miserable que les gustaría vivir esa vida esplendorosa sin preocupaciones sin problemas y llevarles a un punto de depresión o ansiedad aspirando a tener esa vida que no es real que ni siquiera para esas personas es real pero que la maquillan así justamente con el propósito de tener más seguidores quienes hemos vivido un poquito más o quienes hemos pasado a cierto umbral de algunos años sabemos que la vida real no es así tú sabes que la vida real no es así todos sabemos en nuestro interior que la vida real no es así claro es una vida que nos gustaría aparentemente tener la que muestran pero la vida real no es así para nadie puede ser así la vida real la vida real está llena de enfermedades de problemas de dificultades y claro también hay momentos maravillosos también hay momentos de mucha alegría de mucho regocijo que podemos disfrutar plenamente y que podemos atesorar muy profundamente nuestro corazón pero no toda la vida es eso y lamentablemente muchas personas que tratan de mantener este estilo de vida así en glamour o estando siempre al tope en la mejor experiencia de su vida terminan haciéndose daño físicamente y emocionalmente sabemos hoy en día que ha habido se ha revelado mejor dicho a través de las noticias muchos casos de personajes que aparentemente estaban muy bien y que han terminado con depresión porque eso termina siendo muy agotador así que si sabemos cuáles son los efectos dañinos de tener ese estilo de vida o de tratar de mantener un estilo de vida así como lo deja aquí en los en las imágenes de las noticias de BBC y en muchas otras instituciones que han publicado acerca de esto la pregunta es por qué querríamos tener una vida así por qué querríamos tener una vida con filtros por qué querríamos aparentar ser quienes realmente no somos por qué preferiríamos mantener una vida donde mantenemos aparentes relaciones con personas que realmente no conocemos donde estamos en un punto o un pedestal y hay personas que nos siguen y olvidamos el fortalecer y trabajar en las relaciones que son importantes realmente para nosotros relaciones más cercanas de nuestra familia los vínculos que realmente importan debemos recordar que en las escrituras se nos muestra que Jesús fue sumamente duro con los hipócritas más grandes de ese tiempo que eran los fariseos Jesús fue muy compasivo con rameras con traidores como los publicanos e incluso con los soldados romanos pero cuando tuvo que hablar en contra de los fariseos simplemente fue con todo llamándoles sepulcro los blanqueados generación de víboras y cosas así por qué porque básicamente ellos trataban de demostrar o aparentar algo que realmente no era con sus largas vestiduras sus elaboradas oraciones y esas salutaciones que eran tan complejas querían hacer creer a los demás que ellos eran superiores a todo el resto del pueblo pero no solamente esto sino que como dijo Jesús ponían cargas sobre otros filtros que ni siquiera ellos mismos podían llevar aparentar una vida perfecta con filtros una belleza irreal o superficial solamente puede llevar a otras personas a querer tener eso que en realidad tampoco tú lo tienes porque como ya te expliqué solamente es un filtro así que con importante realmente es vivir una vida sin filtro una vida honesta no solamente delante de las personas sino principalmente delante de Dios finalizo con esta frase de la banda radial en su canción hablemos al finalizar la canción hay una voz que dice entre la arrogancia y el disimulo está la verdad es arrogante el que pretende hacer más de lo que es tener más de lo que tiene saber más de lo que sabe el disimulo es pretender esconder lo que se sabe lo que se tiene y lo que se es la verdad es el que tiene lo que tiene el que sabe lo que sabe el que es lo que es eso es honestidad y vamos a hablar un poco más sobre esto más profundamente sobre esta frase en el vídeo del día de mañana así que los espero no se olviden de compartir el vídeo dar me gusta y poder comentar también en la parte de abajo de este vídeo para que pueda llegar a muchas más personas hasta el día de mañana los espero bendiciones gracias